Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Lamentablemente pierde la vida la mamá de un famoso futbolista a causa de coronavirus. Lamentablemente la madre del futbolista Héctor Herrera, la señora María Candelaria López, perdió la vida por coronavirus a la edad de 57 años. La señora María Candelaria López fue clave en la carrera del mediocampista mexicano al trabajar en distintas actividades para ayudar a su hijo en su camino al fútbol profesional, además de que era un personaje reconocido en su comunidad. Héctor Herrera ha tenido problemas para ser regular en el once titular de Diego Simeone con el Atlético de Madrid en la actual campaña, debido a que las lesiones y un contagio por coronavirus lo alejaron de la actividad. Ahora la prensa española también informó que el jugador viajó con su familia debido al fallecimiento de su madre. En el actual torneo, el mexicano apenas ha participado en ocho compromisos con el Atlético de Madrid, aunque aún sigue siendo considerado por la selección mexicana, quien jugará un par de amistosos en los próximos días. A través de su cuenta oficial de Twitter, la selección mexicana de fútbol lamentó el fallecimiento de María Candelaria López. Lamentamos profundamente el fallecimiento de María Candelaria López. Mandamos mucha fuerza a Héctor Herrera y a toda su familia que tu mamá descanse eternamente. Se puede leer en el mensaje compartido en sus redes sociales. Hasta el momento, el mediocampista mexicano de los colchoneros no ha dado una postura del difícil momento que vive por el fallecimiento de su mamá a los 57 años de edad por complicaciones de coronavirus. Descanse en paz, María Candelaria López. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.